¡Ahora qué te da! ¡Ahora qué te da! Te me cuidas de los vagos Si un día vas a salir mal Acuérdate de mí Ahora que te vas a tu pareja dile Estás acostumbrada a ver la luna Y de flores no hay ninguna Que no haya sido de ti Ahora que te vas Me dejas tu suspiro que es de mí El alma que en un beso yo te di Te la puedes llevar Que al fin y al cabo siempre fue de ti Ahora que te vas Me guardas una noche para mí Llorando en mi almohada pienso en ti Ahora que te vas Ahora que no estarás aquí Suspiro que es de mí El alma que en un beso yo te di Te la puedes llevar Que al fin y al cabo siempre fue de ti Ahora que no estarás aquí Ahora que no estarás aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!